Como quisiera besarte y dormirme entre tus brazos Quiero amanecer contigo después de una noche así Como quisiera tenerte y sentir tu cuerpo ardiente Que mis venas se revienten después de entregarme a ti Como quiero de tus besos, como quiero de tu cuerpo Que el calor de tus delicias sea todo para mí Para entregarme contigo y te entregues tú conmigo Lo que nunca has vivido, vívelo conmigo así Yo te amaré como nunca te han amado Como nunca te han besado, yo te besaré así Yo te amaré como nunca te han amado Como nunca te han querido, yo voy a quererte a ti Como quiero de tus besos, como quiero de tu cuerpo Que el calor de tus delicias sea todo para mí Para entregarme contigo y te entregues tú conmigo Lo que nunca has vivido, vívelo conmigo así Yo te amaré como nunca te han amado Como nunca te han besado, yo te besaré así Yo te amaré como nunca te han amado Como nunca te han querido, yo voy a quererte a ti Yo te amaré como nunca te han amado